¡Vean esto! ¡Wow! ¡Es hermoso, ¿no? ¿Pero oye estas cartas? ¿Algo sobre manos? ¡Wow! ¡Oye! ¿Dónde estamos? ¡Llegó el momento de un desafío! ¡Revelen sus cartas, jugadores! ¡Sólo falta un objeto! ¿Fideos? ¡Es nuestro día de suerte! ¿Listos para este delicioso desafío? Bueno, puedo usar estos. Parece fácil, ¿verdad? Girar tus fideos es pura sofisticación. ¡Mmm, picante! ¿Pero sabes qué sería mejor? ¡Un waffle de fideos! Colocaré esto aquí. ¡Adelante! ¡Te veo en cinco minutos! ¡Ah! ¡Mira esta obra maestra! ¡Dos manos te llevarán lejos! ¡Mmm, picante y dulce! ¡Perdón! ¡Tu turno, Leo! ¡Sólo una mano, eh! ¡Mi boca todavía funciona! ¡Oye, este es ordenado, pero sirve! ¡Vaya, qué comida! Bueno, puedo hacerlo sin manos. ¿Qué tan largas son estas cosas? ¡Nunca terminan! ¡Espera, ya sé! ¿A dónde va? ¿Te importaría? ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Eso fue muy picante! ¡Mi boca está en llamas! ¿A dónde fue, Leo? ¡Da una vuelta con sus nuevas alas! ¿Cómo está el clima allá arriba, Leo? ¡Yo primera de nuevo! ¡Ah! ¿Qué es esto? Creo que es un queso en rueda. ¿Lo morderé? ¡Eso dirá qué es! ¡Ah! Pues no. No lo entiendo. Bueno, usaré este cuchillo. Vamos, córtalo. O rebánalo. ¡Haz algo! No sé qué decirte. Veré el mío. ¡Sí! ¡Ritter de fresa! Amo este dulce. Es uno de mis favoritos. Voy a abrirlo ahora. Mira estos hermosos cuadrados. ¡Hora de comer! ¡Chocolate y fresa! ¡Es muy delicioso! No puedo dejar de comerlo. Y ahora el último cuadrado. ¡Vaya! Algo pasa en mi estómago. ¡Ay, caray! ¡Está actuando raro! ¿Qué está pasando? ¡Oh, sí! ¡Tengo abdominales marcados! Ya soy lo bastante fuerte para abrir este frasco. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Soy poderosa! Ahora, mi próxima hazaña de fuerza. ¡Oh, no te lastimes! Bueno, pero ¿qué se supone que haga con esto? Seguro que también levanto esta mesa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy tan fuerte! Oye, usa tu fuerza en mi desafío. ¡Oh, cierto! Buena idea. Le daré un pequeño golpecito. ¡Una pieza perfecta! ¡Por fin puedo comer de mi queso! ¡Es genial! ¡Dale unos golpes más! ¡Wow! ¡Tantos cubitos de queso! ¡Y una montaña de queso! ¡Oye! ¿A dónde se fue? ¡Hola! Volví. Y soy fuerte ahora. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Sí que eres fuerte! ¡Buen trabajo! ¿Ahora podrías bajarme? ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Vaya! ¡Realmente impresionante! Ahora, dibuja esta forma. ¡Oh, Dios! ¡Está bien! Creo que va así. ¡Ah! ¡No has aprendido nada! ¡Sal de aquí! ¡Vuelve al desafío! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¿Y para comer? ¡Alitas de pollo deliciosas! Se come bien sin manos. Pero no es un deber. Con dos manos sacas los huesos de inmediato. ¡Se ve muy bien! ¡Seguro que lo están! ¡Mi turno! ¿Una mano? ¡No hay problema! ¡Tarán! Pero nadie dijo que no ensuciaría. ¡Ok! ¡Un poco de ayuda, por favor! ¡Sí, señorita Kylie! ¡Ayúdame con el pollo! ¡Protegeré la ropa! ¡Y no estoy usando mis manos! ¡Aquí tienes! ¡Mi boca está por aquí! ¡Ya lo dominaremos! ¡Siguiente! ¡Vaya todo en un bocado! ¿Qué haría sin ti? ¡Gracias! ¡Bonito y limpio! ¿Un retoque? ¡Hermosa! ¿Y los labios? ¡Con brillo siempre es mejor! ¡Tengo una mejor idea! ¡Capuchas arriba! ¡Y a grasnar! ¡Eso hacen las gallinas, ¿no? ¡Turno de ir primera! ¿Qué? ¡Es una esponja común! ¿Es algo que pueda comer? ¡Déjame ver más de cerca! Bueno, podría intentarlo. ¡Bah! ¡Esto no es comida! ¡Pues vaya fastidio! ¡Quizá yo tenga mejor suerte! ¡Guau! ¡Sushi cuadrado! ¡Y también es hermoso! ¡Veamos cómo sabe! ¡Es muy bueno! ¡Abo el sushi! Tengo que mirarlo de cerca. ¡Oh, ya veo! Es un cuadrado por fuera y hay otro al centro. Y cada esquina es un triángulo. ¡Mira, ¿ves? ¿No entiendes? Son formas geométricas. ¡Tantas formas en todas partes! Oye, creo que deberías calmarte un poco. ¡No! ¡No termino con las formas! ¡Hay tantas líneas! ¡Formas y líneas por doquier! ¡No! ¡Estás cubierta de líneas! ¡Oh, espera! Tengo una esponja. Quizá funcione. ¡Genial! La esponja borra las líneas. Oh, parece que ella todavía dibuja. Oye, ¿estás prestando atención a lo que hacemos? Creo que no. ¡Lo que significa que comeré sushi! ¡Oye! ¿Es un fantasma? ¿Ah? Como sea. ¿Qué? ¿Sin manos otra vez? ¡Mira! Abramos a esta chica. Las monedas son muy afiladas. ¡Lindo! Es hora de ver qué hay dentro. ¡Wow! ¡Échale un vistazo! ¡Aún no termino! ¡Monedas, bebé! ¿Tienes semillas? ¿Quién las quiere en los dientes? ¡Mucho mejor! ¡Mmm! ¡Es tan jugosa! ¡Espera, Joey! ¡La semilla! ¡Muy tarde! ¡Fue un... ¡Oh, bien! ¿Lista, Manu? ¡No puedo creer que funcionara! ¡Mira todo ese jugo ahí! ¡Realmente delicioso! ¡Y ahora me toca a mí! ¡Espera! ¡Esto será complicado! ¡Ya sé! ¡Miren! ¡Lo hice, chicos! ¡Pero cómo me la quito! ¡Wow! ¡Extraño! ¡Ah! ¡Mi estómago! ¡Es como si hubiera una sandía! ¡Te salió un amigo! ¡Tal como a mí! ¡Ahora puedo verlo todo! ¿Qué rayos pasó aquí? ¡Ah! ¿Alguien es quisquilloso? ¡Talá! ¡Ya, mi linda sandía! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es una sandía en forma de cubo! ¡Uh! ¡Mira sus lindas esquinas! ¡Ven a mamá! ¡Eso pensaba! ¡En realidad es un pastel! ¡Yo quisiera un pastel de sandía falsa! ¡Usaré mi cuchara favorita! ¡Ahora podré comer más rápido! ¡Las capas son tan ricas! ¡Tienes glaseado en la cara! ¡Te ves hermosa otra vez! ¡Veamos qué tengo para este último desafío! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es una sandía real! ¡Pensé que sería algo circular! ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Cortaste eso con tu mano! ¡Es correcto! ¿Y no se ve bien? ¡Oh! ¡Tengo una idea mejor! Tomaré este cuenco y lo daré vuelta. Y lo usaré para sacar la corteza. Corta fácilmente. Hagamos una pila de sandía. Último trozo. ¡Perfecto! Ahora agreguemos más fruta para decorar. Y una mora para la parte superior. ¡Mira! ¡Es un pastel de frutas! ¡Gran trabajo! ¡Gracias! Y ahora le daré un mordisco. ¡Wow! Eso se veía jugoso. Y ahora un poco de sandía. ¡Genial! Diría que ahora conozco mejor las formas. ¡Dulces morados! ¿Frutas y verduras verdes? Prefiero tener los dulces. ¿Vamos a probar? Empezaré con este pequeño. ¡Mmm! ¡Sabor a uva! Nunca me cansaré de esto. Yo prefiero tomar la ruta saludable. Nada de azúcar agregado aquí. ¡Como sea! ¡Wow! ¿Qué te pasó? Veamos qué hay aquí en realidad. Hay que verlo bien de cerca. No puede ser tan malo. ¡Están sucediendo muchas cosas allí! Probablemente eso no sea bueno para mí. Por eso lo verde siempre es mejor. Echa un vistazo a tú misma. Veamos. Aprendes cosas nuevas todos los días, ¿eh? Es tan pacífico ahí dentro. Claramente es la mejor opción. ¿Puedo tomar uno de esos? Deberían equilibrarse entre sí. ¡Mmm! Ella nunca aprenderá. ¿Lista? ¡Ese es mi trabajo! Pero al menos es todo mía. Espero que esté fría. Se ve deliciosa. ¡Hasta el fondo! ¡Mmm! ¡Es tan dulce! ¡Ahora tú! ¡Espacio personal! Este se ve bastante bueno. Nunca le digo no a un poco de azúcar. ¡El envase es adorable! Probemos estos chicos malos. ¡Mmm! ¡Dulces y crujientes! Esto me hace ver más elegante. Todo sabe mejor en una copa. Y miren ese precioso color. ¡Esto tiene un ventilador! Esto tiene un ventilador. ¿Tienes que hacer tanto ruido? Ya fue suficiente. ¿Es en serio? No puedo pensar con esa cosa. ¡Es tan rápido! ¿Sabes qué? Tengo una idea. Mira. ¡Guau! ¡Una lluvia de brillos! ¡Esto es fabuloso! Toma. ¿Quieres un poco de mi bebida? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Salud, amiga! ¡Wow! ¡Ah! Creo que me dejé llevar un poco. ¡Gracias por la ducha gratis! Toma tu tonto ventilador. ¿Jugar? ¡Ja! ¡Las tijeras ganan el papel! Solo un manojo de menta, ¿eh? Nada supera a las hierbas frescas. Será mejor que las pruebe antes de que se marchite. ¡Oh, es rica! ¿Quieres ver algo genial? ¿Ves? ¡Genial! ¿Quién necesita chicle, verdad? ¿O perfume para el caso? ¿Britney? ¡Oh, vaya! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Tu turno! ¡Sí! ¿Un rodillo para la mer? ¡Esas cosas son las mejores! ¡De las mejores vallas! Simplemente aplícalo donde quieras. ¡Ya huele bien! ¡Y sabe aún mejor! ¡Qué mejor lugar que este! ¡Puedo saborearlo cuando quiera! ¡Espera un minuto! ¡Hagamos el desafío de las 100 capas! ¡Desafío aceptado! ¡Esto puede tardar un rato! ¡No te preocupes! ¡Tengo tiempo! ¿Ya sabe diferente? ¡Sí! ¡Las voy a aplicar todas! ¡Santo sueño! ¡Cien! ¡Esos labios pesan, eh! Quizás no fue la mejor idea. ¡Yo primero! ¡Tarán! ¡Adoro los dulces ácidos! ¿Para qué es esto? ¡Es un gotero! ¡Parece un bolígrafo! ¡Mmm! ¡Sí que es ácido! ¡Sabrá muy bien sobre uno de estos! ¿No es bonito? ¡Espero que sepa tan bien cómo se ve! ¡Voy a decorarlos a todos! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Listos para que los coma! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! ¡Delicioso, ¿no? ¡Saben mejor mientras más coma! ¡Tranquilízate! ¡Sólo queda uno! ¡Esto es un poco triste! ¡Lo bueno no puede durar para siempre! ¡Tu turno! ¡Guau! ¡Aquí dice que es tóxico! ¡Debe ser peligroso! ¿Me atreveré a probar este amarillo? ¡Me gustan los riesgos! ¡Mmm! ¡No es demasiado ácido! ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¿Quién apagó las luces? ¡Estamos en una mina, Claire! ¡Sí! ¡Duro! ¡Duro! ¡Espero estar haciéndolo bien! ¡Oye! ¡Mira esta belleza! ¡Quédatelo! ¡No es muy duro! ¡Un momento! ¡Un diamante! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Somos ricas! ¡Viviremos una vida de lujos! ¡Joyas, yates y caviar por siempre! ¡Esto es increíble! ¡Esta cosa es real! ¡Es plástico, Julie! ¿Qué? Creo que es un dulce. Sí, definitivamente es una golosina. ¡Oh, bueno! Parece una especie de receta. Y con ingredientes como estos, tiene que ser sabrosa. Creo que puedo manejar esto. Y para el primer paso, necesito una bola de masa perfecta. ¡Tachán! ¡Y en el pincho va! ¡Perfecto! ¡Ahora es el momento de la parte divertida! ¡Esto realmente me encanta! ¿Solo un poco de chocolate sólido? ¡Ya no! Todavía necesito algo más. ¡Guau! ¡Hazlo otra vez! ¡Ese es mi tipo de K-pop! ¡Tan dulce! ¡Esto realmente tienes que probar esto! ¡Eso sin duda abre mi apetito! ¡Veamos con qué estaré lidiando yo! ¡Siempre he querido uno de estos! ¿Quieres verlo en acción? Primero, lame. Luego, rocía. ¡Guau! ¡Esta cosa es más genial de lo que pensaba! ¿Qué es eso? Me siento un poco artística estos días. No puedo dormir cuando la creatividad ataca. ¡Casi termino! ¡Listo! ¡Mi verdadera obra maestra! ¿La quieres? ¡Lo que sea por mi mejor amigo! ¡Tú primero! ¡Uy! ¡Qué paleta tan bonita! ¡Y de mi color favorito! ¡Es súper dulce! ¡Tu turno! ¿Qué tengo yo? ¡Ese cráneo parece un DJ! ¡Tienes razón! Creo que hay algo dentro. ¡Genial! ¡Un cerebro de algodón de azúcar mi favorito! ¡Sí que tienes hambre! ¡Es que es tan bueno! ¡Hay otro poco escondido! ¿No es increíble? ¡Sí! ¿Queda algo más? ¡Genial! ¡Quiero hasta la última gota! ¡Levanten las manos! ¡Y están listos para la fiesta! ¡Ya lo oyeron! ¡Levanten las manos! ¡Oigan! ¿A dónde se fue mi paleta? ¡Un botón esta vez! ¡Yo iré primero! ¡Oh! ¡Un plátano! ¡Eso es mejor que muchas de mis otras cosas! ¡Oh, Dios mío! ¡Algo está pasando! ¡Es tan hermoso! ¡Ok! ¡Es tu turno! ¡Aquí voy! ¡Parece que tengo algodón de azúcar! Déjame abrir esto y sacarlo. Voy a poner un poco por aquí. ¡Se ve bien! Y voy a hacerle una pequeña prueba de sabor. ¡Eso se ve bastante bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Mírame, soy salvaje! ¡Wow! ¡Sí que lo eres! ¡Soy como una científica loca ahora! ¡Déjame poner un poco de estos aquí! ¡Esto huele bien! ¡También agregaré un poco! ¡Quizá también algo de este líquido de color rojo! ¡Es hora de abrir esta botella de aspecto aterrador! ¡Oye! ¡Hiciste que mi plátano se vuelva rojo! ¡Déjame oler y probar un poco de esto! ¡Oh! ¡Regresé a la normalidad! ¡Así está mejor! ¡Oh, cierto! ¡Mi plátano! ¡Mi ahora rojo plátano! ¡Quizá esté bien así! ¡Huele raro! Supongo que lo agregaré a mi pastel. No lo sé. Al menos el color es bonito. ¡Regresó la cuerda! ¡Tiraré primero esta vez! ¡Ja! Es un teléfono celular. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Definitivamente no es comida ni dulces. Sí, esto es real. Supongo que lo dejaré aquí. No, eso no funciona. No tengo ni idea de qué hacer con esto. Veamos qué me toca a mí, supongo. ¡Oh! Una bolsa de gomitas. Pero tienen forma de ratones. Probaré uno. A ver cómo sabe. ¡Mmm! No está tan mal. Espera. ¿Qué diablos es eso ahí? ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Hay un ratón allí! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Oh, ya sé! ¡Apúrate! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Un ratón? Necesitamos que vengas a salvarnos. Definitivamente puedo ser fuerte, pero te veré más tarde. ¿Qué demonios? ¿Acaba de abandonarnos? Bueno, seré valiente y nos salvaré. ¡Aquí voy! Creo que lo capturé. Déjame echar un vistazo. ¿Ah? Esto es raro. Se convirtió en una de las gomitas de ratón. ¿En serio? ¿El ratón se ha ido? ¿Eso es lo que nos asustaba? Creo que exageramos. No lo sé. ¡Alto! ¿Puedo ir primero? Por favor. ¡Aquí voy! Parece que es una especie de lata. ¡Oh, no! ¡Es pulpo enlatado! Déjame abrirlo y ver qué tan mal está. ¡Eso huele absolutamente asqueroso! Sí, pero tiene que ir en mi pastel. Esas son las reglas. Bueno, supongo que es mi turno de presionar el botón entonces. ¡Oh! Tengo una goma de amascar rosa en polvo. Abriré esto para poder ponerlo en mi pastel. Es hora de agregar mi polvo. Mmm, puedo oler el sabor a fresa desde aquí. ¿Sabes qué? Voy a ponerme un poco en la boca. ¡Guau! ¡Mira! ¡Me volvió rosa! ¡Te ves tan bonita! ¿Eh? ¿A dónde vas? Tengo una idea e incluye mi ropa para lavar. Bien, aquí está mi ropa. La voy a tirar a la lavadora. Esta toalla también. ¿Eh? ¿De dónde vino esta pelota? Bueno, también podría ponerla allí. Esta hierba también, supongo. Y este croc. ¿Qué haces aquí? ¡Oye! También podrías entrar allí. Esto está muy estrecho. Y ahora añadiré la goma de amascar rosa en polvo. Muy bien, te veré pronto. ¡Volví! ¡Guau! ¡Me puso rosa la ropa! ¡Este polvo es asombroso! ¡Todo tiene diferentes tonos de un bonito rosa! ¡Aquí está la pelota! ¡Muy bien! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¿Me veo diferente? ¿Cómo es mi cabello? ¡Oh! ¡Mi ropa es tan linda! ¡Las dos somos tan lindas! ¡Gracias, chicle en polvo! Bien, volvamos a nuestros pasteles. Tomemos una selfie para recordar esto. Mi pastel no se ve delicioso. ¡Ah! ¡Huele aún peor! ¿Alguna posibilidad de que quieras intercambiar pasteles? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Hay otro botón ahora! ¡Tiene un signo de interrogación! ¡Lo intentaré! ¡Guau! ¿Qué diablos está pasando? ¿Ah? ¿Estoy afuera? ¡Sí! ¡Ya no tengo que mirar mi pastel! ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy vestido así? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está mi amiga? Bueno, bienvenido al desafío de decoración de pasteles, supongo. Aquí voy. Hmm. Tengo una pequeña pistola de agua. Me pregunto qué hay en ella. ¡Oh! ¡Es un glaseado amarillo! Solo agregaré una cucharada a cada malvavisco. Oye, ¿quieres intercambiar pasteles? Oh, bien. Déjame poner un poco de esto en tu pastel. ¡Guau! ¡Lo transformó totalmente! Voy a probar esta crema batida de la parte superior. Oye, ¿te importa si pruebo un poco? Bueno, está bien. Hazlo a tu manera. Oh, lo convertiste de nuevo en el pastel de algas ramen sabor a pescado. ¿Qué? ¿Y ahora también tengo que añadir pepinillos? ¿Cómo termina atrapado aquí? Bueno, abriré esto y sacaré un pepinillo. ¡Qué asco! No soy un fanático de los pepinillos. ¡Huelen asqueroso! Supongo que los alinearé en el pastel de esta manera. ¡Ahem! Disculpa. ¿Has visto a este forajido? Mira más de cerca. ¿Tú también lo viste? ¡Es un buscado! ¡Oh, no! ¡Ahí está ese pepinillo que están buscando! ¡Tengo que deshacerme de él! ¡Ah! ¡Vi eso! ¡Este pepinillo sigue escapándose! ¡Pero no esta vez! ¡Vienes conmigo! ¡Y usted también, señorita! ¡Aquí está su castigo! ¡Es hora de comerse sus pasteles! ¡Así es! ¡Es la hora del pastel! Bueno, está bien. ¡Hagámoslo! ¡Mmm! ¡Me encanta el pastel! ¡Tanto glaseado y sirop de chocolate! ¡Los encurtidos y las algas no van bien con pastel! ¡Pero hay muchísimo pastel para comer! ¿Qué está pasando allí ahora? ¡Excelente! Este dibujo irá a mi habitación. Dibujar abre el apetito. ¡Mi barriga gruñe como loca! ¿Mamá? Sé lo que piensas. ¡Se ve tan bien! ¡Este arándanos! ¡Ah! ¡Dio en el blanco! ¡Gracias! ¡Te quiero, mamá! ¿Por qué la maternidad es desordenada? Algo huele bien aquí. ¡Oye, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! Aquí para otro, ¿verdad? Aquí tienes, cariño. ¡Disfruta! ¡Uh! ¿Qué fue eso? ¡Wendy! ¿Por qué no abre? ¡No encaja! ¡Está vacío! ¡Mamá, dame otro! ¡Esto es ridículo! ¡Pero sé lo que va a funcionar! ¡Hago malabares! ¡Uh! ¡Oye, mamá! ¿Sí? ¡Tengo hambre! ¡Pensé que dirías eso! ¡Y por suerte, vine preparada! ¡Tendrás bocados perfectos! ¡Mmm! ¡Dame! ¡Guau! ¡Gracias, mami! ¡Delicioso! ¿Puedes cocinar, señor Teddy? ¡Oh! ¡Gracias, mamá! ¡O tal vez no! ¡Eso pertenece al inodoro! ¡Toma! ¡Cómetelo tú! ¡Y termina todo! ¿Te gusta? ¡Micky! ¿Desperdiciaste la sopa? ¡Teddy la quería! ¡Suficiente! ¡Esta es solo para ti! ¡Ugh! ¡Te gustará! ¡Lo prometo! ¿Ah, sí? ¡No lo creo! ¡Mucha mejor! ¿Terminaste? ¡Esa es mi chica! ¡Guau! ¡Qué diablos! ¡Mamá cayendo! ¿Mamá? Alimentando el suelo con mi sopa, ¿eh? Estás en problemas. ¡No me pongas esos ojos! ¡Dije sin ojos! ¡No puedo evitarlo! ¡Puedes usar esto! ¿Y para qué es? Ya no derramas comida, ¿verdad? ¡Raro! ¡Esta sopa no va a ninguna parte! ¡Solo tendrás que comerla! ¡Soy tu madre brillante! ¡Es el camino correcto, ¿no? ¡Y un gran lugar para esto! ¡Ok! ¡Haz lo tuyo, ala de pollo! ¡Yo pasaré el rato! ¡Liam, ¿sí sabes lo que haces? ¡Wow! ¡No se ve muy bien! ¡Como sea! ¡No es mi problema! ¡Son como chacos! ¡Au! ¿Qué? ¿Todavía con esa cosa? ¡Ayuda! ¡No puedo ver! ¡Es un laberinto! ¿Cuánto tiempo olvidé mi reloj? ¡Sí! ¡Una tienda de campaña lista! ¡Ah! ¿Estás seguro? No dormiré ahí. ¿Perdón? ¡Ah! ¡Di lo mejor de mí, Lizy! ¡Entraré! ¡Estoy bien bajo el sol! Además, traje mis materiales. Y lo primero, a envolver troncos. Estos tres sirven. Solo un par de vueltas. Luego retuerce. ¡Y adentro! Tira a través de aquí abajo. Y crea una capa arriba. ¿Ves? ¿Liam sigue ahí? Menos mal que estoy ocupada. ¡Segunda capa! ¡Vamos! ¿Ya casi listo? ¡Ya está! Y lo siguiente, a instalarme. Espero que me sostenga. ¡Oh, sí! ¡Esto es lo bueno! Lizy, ¿cuándo aprendiste a hacer eso? ¡Estúpida tienda! ¡Es la última vez que acampo! ¡Liam! ¡Qué inútil! ¡Buenas noches! Cariño, pastel por a ti. Pero yo no como vainilla. Tengo sed. ¡Toca llenarla! ¡Vamos! ¡Cielos! ¡Mamá! ¡Ayúdame! Empuja con fuerza, querida. ¿Así está mejor? ¿Cuántas sed? ¡Eso quería! ¡Más, por favor! ¡Oh, de acuerdo! Saca tu tacita. ¿Y si usas esto? ¡Guau! ¡Es bonito! ¡Y todo para mí! ¡Llénalo! ¡Es como un refrigerador de agua! ¡Gracias, mamá! ¡Un placer! ¡Al fin! ¡De vuelta a la fantasía! ¡Ese paseo me dio hambre! ¡No puedo comer con esto! ¡Oh! ¡Tengo agua para limpiarme! ¡Solo un poco! ¡Wow! ¡Debo usar ambas! ¡Me rindo! ¡Es imposible! ¡A menos que! ¡Esto servirá! ¿Ves? ¡Como un fregadero! ¿Liam? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Liam! ¿Lizzy? ¿Y ese drama? ¡No! ¡Oh! Es una jarra de agua. Quería lavar mis manos. La próxima vez, hazlo así. Haz un agujero aquí. Y mete un popote en él. ¡Está listo! ¡Probemos! ¡Arriba! Suelta la tapa. ¡Y tenemos agua, gente! ¡Wow! ¡Muy inteligente, Liz! ¡Lo sé! ¡De nada! ¡Busquemos agua! ¡La usamos muy rápido! ¡Esto bastará! ¡Gran iluminación! ¡Tengo el agua si te interesa! ¡Al menos aún no le importa que tengamos bebida! ¡No olvido hervir esto! ¡Y esperamos! ¡Ya quiero comerlo! ¡Mi favorito! ¡Espera! ¡No me digas! ¡Olvidé mi tazón! ¿Tengo algo que sirva? ¡Espera! ¿Lean sigue tomando selfies allá? ¡Whisky! ¡Lo tengo! ¡Oh, Liam! ¡Sube tu foto a un nivel superior! ¡Ahí voy! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Seguiré el juego! ¡Oh! ¡Qué linda cabeza redonda! ¡Gracias por ayudar! ¡Nos vemos! Ok, hora de los fideos Y tengo el tazón perfecto Tengo mucha hambre Comería 10 de estas cosas Y como este aluminio, soportará el agua caliente Liam, ¿tienes hambre? Tengo fideos, cariño Cortesía de tu cabeza Debo publicarlo ¡Quieta! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¿Mamá? ¿Sí, querida? ¡Oh! ¡Un par de granos, mamá! ¡Es porque comes caramelos! ¡Oh, oh! ¿Y la regla de comer un buen desayuno? Deberías recordarla ¡Y deja de rascarte eso! Tal vez pueda ayudar ¿Mis huevos? Ya sé qué hacer Si tu hijo solo piensa en dulces Imítalos en el desayuno Vierte las claras de huevo al molde ¡Y cúbrelas! ¡Mira qué formas divertidas! ¡Luego a la estufa! ¡En marcha! ¡15 minutos bastan! Cuando se enfríen, retira las tapas Ahora solo queda la yema ¡Perfecto! ¿No lucen espectaculares? La última Pon las tapas una vez más Y hérvelas por otros 15 minutos ¡Y queda esto! Una vez en la tabla Córtalo para que se vean un montón de formas Luego, pégalas en brochetas ¡Paletas de rico desayuno! Bien, come querida Esta paleta es mejor para ti ¡Mmm! ¡Está buena! ¡Y mamá ha ganado! Y ahora mi recompensa Ahora, unas papitas crujientes ¡Yum! Gran elección Estoy emocionado Veamos qué tengo ¡Oh sí! Una tortilla Puedo arreglármelas Va directo a una bandeja Y usaré aceite Voy a rociarlo en la tortilla Un poco de condimento Pimienta basta ¡Eso es! ¡Al horno va! ¡Oh! Oye, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Ups! Me distraje tejiendo Veré lo que tengo ¡Oh! Una papa fresca ¡Qué bonita! La cortaré en papitas ¡Eso es! Está cortada y lista para transformarse Son del tamaño perfecto para una tostadora ¿Y ese olor? ¿Es humo? ¡Oh! Yo también lo huelo ¡Oh! ¡Mi tortilla! Mejor saca eso Ya quiero que salgan mis papas ¡Oh! ¡Ahí van! Mejor las atrapo ¡Genial! ¡Oh no! ¡Toma! ¡Atrápalo! ¡No! ¡Abuela! ¡Muy caliente! ¡Lo tengo en la boca! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Me encanta, abuela! ¡Oh! ¡Me alegra que te gustara! ¡Caray! ¡Quemé mi tortilla en el horno! ¡Oh! ¡La abuela gana! Sí, huele asqueroso A cortar tomates ¿No son lindos? A trabajar mis músculos ¡Oh! ¡Raro! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Usa tus rodillas! ¡Parece imposible! ¡Casi están los tomates! ¡Se ven muy bien! ¡Au! ¡Es la astilla más grande que he visto! ¡Au! 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 ¿Lizy? Bueno, devuelta al trabajo ¡Au! ¡Au! ¡Pastilla! ¡Mira! ¡No importa! ¡Au! ¿Seguro de eso? ¡Au! ¡Au! ¡Devuélvemela! ¡Aguanta! Tengo algo aquí ¿Más dulces? ¡Bingo! ¡Un botiquín gigante! ¡Perfecto! Veamos ¡Justo lo que buscaba! ¿Liam? Estoy aquí y tengo la solución ¡No! ¡Dolerá! ¡Eso es! ¡La succión es la clave! ¡Lo tengo! ¡Increíble! ¿Lizy? ¡Ya se acabó! ¡Oye! ¡Se fue! ¿Ves? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ojalá sirviera aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que estamos cerca ¡Lo que tú digas! ¡Cuánta hierba! ¡Estamos muy arriba! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Pero tengo muchas más! ¡Tarán! ¡Oh sí! ¡Espera! ¿A dónde fue Liam? ¡Si pudiéramos salir de esto! ¡Gracias por eso! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Lo logramos! ¡Genial! ¡Espérame! ¡Caminas muy rápido! ¡Es difícil seguirte al ritmo! ¿Por qué no descansamos aquí? ¡Farmy está bien! ¿Qué? ¡Ah! ¡Se van como agua! ¡Ah! ¡No! ¡Mis dulces! ¡Se fueron! ¡Mi peor pesadilla! Eres una reina del drama Llegaré al fondo de esto Toma una cuchara y echa aceite de oliva algo de azúcar y un pincho Se calienta y se ve muy diferente ¡Terminado! ¡Luce familiar! ¡Una paleta! ¡Oh Lizzie! ¡Traje una paleta! ¿Ves? ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Mmm! ¡Quiero huevos! ¡Porque son geniales! Abuelita Déjame ir primero ahora No sé qué esperaba pero tengo unos huevos Abuela ¿Me das tu sartén? ¡Claro! Siempre llevo una para emergencias ¡Gracias! Ahora veré qué hacer Tengo tres huevos y ahora la sartén de la abuela Tiene que haber algo que pueda hacer Tal vez algo como... ¡Piensas mucho! Veré que tengo yo ¡Genial! Tengo tres huevos también Muy bien Ya sé lo que haré Una gotera para hervir Yo no entiendo esto Ahora un reloj ¡Ah! Y un mazo A romper el reloj para conservar los resortes ¡Eso es! Aquí hay un resorte perfecto Justo lo que buscaba Ahora el resorte va con mis huevos duros Presiono a través de uno Lo cortará Y aquí vamos Los corté por la mitad Ahora corto las mitades por la mitad Son formas geniales ¡Me encantan! Añado pimienta y semillas de sésamo para mejorarlos ¿Pero qué hago con los restos? ¡Wow! ¡Se abrió de golpe! ¿Y los otros? Sí Ahora sigue la salsa picante Hora de probarla Sí Es buena ¡Ah! ¡Quema! ¡Picante! ¡Qué llamarada! Pero cocinó mis huevos ¡Oh cariño! Bueno todo está bien ¡Yupi! ¡Huevos! ¡Un gran desayuno! ¡Este primero! ¡Yum! ¡Muy delicioso! ¡Viva! ¡Le gustó! ¡Probaré el otro! ¡Mi tenedor! ¡Oh! ¡Ago los huevos fritos! ¡Wow! ¡Hay cáscara aquí! ¡La abuela gana otra vez! ¡No me la cinta! ¡Quiero burbujas ahora! ¡Son divertidas! ¡Abuelita! ¡Mira ya! ¿Qué es eso? A ver lo que tengo ¡Qué diablos! ¿Cómo ayudará con las burbujas? ¡Mmm! ¡Amo el té en la mañana! ¡En especial con un popote! ¡Oh! ¡Eso me da una buena idea! Usaré mi secador una vez más ¡Derritamos dulces! ¡Ah! ¡Eso calmó la sed y fue delicioso! ¡Oh cierto! Veré que tengo aquí Parece que es un montón de chicle Me gusta mascarlo a veces Ahora, hagamos una burbuja No pude Comeré más chicles y quiero burbujas Bien, soplemos otra burbuja Vaya, estalló Pero fue divertido Bien, más chicle ¡A mi boca vas! ¡Será la burbuja más grande del mundo! ¡Burbujas! Derrito mi caramelo ¡Oh Dios! ¡Estoy volando! ¿Ah? ¿A dónde va la abuela? ¡Wow! ¡Qué alto! ¡Adiós abuelita! Ok, ya derretí mis dulces Siguiente paso Este popote Va al caramelo derretido Algo debe pegarse al final Y ahora soplo unas burbujas ¡Sí, funciona! ¡Oh, estalló! ¡Genial! La mejor parte es que puedes comerlas ¡Wow! Esa fue una extraña aventura Abuelita, caíste desde una larga altura Dio un poco de miedo ¡Viva, burbujas! Espera, ¿y las burbujas? No sé las de la abuela, pero ve Ok, tengo un popote Voy a soplar ¡Wow! Hizo una burbuja ¡Sí, las amo! Y me la voy a comer ¡Mmm, es tan rico! Es mi favorito Y tú ganas ¡Por fin! ¡Yay! ¡La abuela ganó! ¡Ah! No puedo creer que no gané Me alegra que te haya gustado más mi comida Abuelita, ten estas flores para que celebres Eres un buen nieto